Estamos viendo 24 Horas Central, Red Maule. Presentamos 24 Horas Central, Red Maule. Buenas noches, qué gusto volver a encontrarnos a través de la pantalla de TVN. Comenzamos con la revisión de noticias acá en 24 Horas contándoles sobre una polémica que se generó en la comuna de Linares, en particular en el Cajón de la Chihueno y también en Vega Ancoa. Hay un estudio del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que está enmarcado dentro de la actualización del plano regulador. Esta situación genera incomodidad entre los vecinos quienes se han manifestado contrarios a esta modernización de este instrumento legal. Esto entendiendo que hay zonas que pasarían a ser consideradas sectores inundables. La polémica está en rojo vivo y se lo contamos en el informe que preparamos junto a Cristian Figueroa y también todo el equipo. Pasó la temporada de lluvia y llegó el tiempo de tomar decisiones para que inundaciones como estas no se repitan. Postales que se espera queden en el pasado. Un reciente estudio técnico de la Ceremi de Vivienda y Urbanismo definió que sectores aledaños a los cajones de Achibueno y Ancoa son zonas inundables. Documento que se considera dentro de la discusión de un nuevo plan regulador. El ministerio hizo llegar un estudio de algunas zonas de inundación que era razonable que la municipal evaluara si incorporaba como zona de riesgo lo cierto que requería medidas de mitigación para poder aprobar permisos en ese lugar. Instrumento legal que define el espacio público y privado dentro del territorio, determinando la forma y condiciones en las que se puede construir, además de los usos y actividades que están permitidas desarrollar dentro de la normativa. Puede afectar esto a los 1.200 vecinos que habitan ambos sectores precordilleranos. Básicamente las personas pueden tramitar algunos permisos siempre y cuando se tomen las medidas y se hagan los estudios de riesgo adecuados para efectivamente garantizar la seguridad de las personas. Propuesta técnica que fue ampliamente discutida esta semana en Linares. La comunidad y gran parte de las organizaciones de la sociedad civil advierten rechazo a la nueva demarcación del uso de suelos. Realmente mata el turismo, nosotros vivimos del turismo, la Cámara de Turismo somos 75 socios y si nos declaran zona inundable, usted se preguntará qué persona querrá ir a veranear, a descansar a una zona que está declarada inundable. El sueño este tan bonito que teníamos viviendo acá, como que nos despertaron así brutamente y que fue algo que nos impactó mucho. Si hacen buenas defensas, si hacen buenas limpiezas, se mantiene el río limpio, yo creo que no se vuelve a salir. Criticada de limitación territorial que encontró respaldo municipal, la advertencia es que cuando esto se discuta podría no prosperar. El Estado y sobre todo este gobierno ha sido negligente en materia de regularización, urbanización, obras de riesgo, obras de encauzamiento en los ríos, obras de defensa fluviales. Y yo espero que todo el Consejo rechace. Molestia del líder comunal que se fundamentaría en la necesidad de fortalecer las defensas fluviales que rodean los mismos ríos que se desbordaron en 2023. A un año de las inundaciones no se han realizado las obras fluviales de defensa que requieren ambos los tres ríos. ¿Qué significa hacer la pega? Uno, invertir recursos económicos a través de la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas, de la Dirección General de Aguas, para hacer las obras de defensa fluvial y que permitan a las comunidades poder vivir con la certeza que ante una eventual inundación ellos van a estar protegidos por parte de las autoridades. Argumentos que se condicen con lo que plantean quienes creen en que aquí lo que falta es diálogo. La solución para este caso, en donde las comunidades llevan relaciones haciendo uso de estos espacios, es abarcar el problema, considerando tanto la actualización del plan regulador como la incorporación de soluciones rígidas, como la rectificación del CAMSE, mantenimiento del mismo y la guanquicción de defensa fluviales. Posibilidad que desde el gobierno ven como alternativa para destrabar el conflicto y avanzar en la aprobación del plan regulador que legalmente revisan los municipios. Nosotros como Ministerio estamos súper disponibles y lo hemos hecho, ¿no es cierto?, entregar algunos insumos técnicos, ¿no es cierto?, alguna planimetría, alguna asesoría para que ellos puedan tomar esa decisión como comuna. A administración de este territorio con amplio sector rural, que para seguir avanzando requerirá de la voluntad de habitantes y autoridades para que así la comuna se desarrolle armónicamente y de manera segura. Todo pasa en 24 horas. La fiscalía formalizó a los estudiantes que ayer participaron en una pelea al interior del colegio Initec de Curicó y que terminó con dos profesoras lesionadas. Los jóvenes, entre 15 y 17 años, fueron imputados por lesiones leves, amenazas, daños y porte ilegal de arma blanca. Quedaron con arraigo nacional y se fijó en 60 días el plazo de investigación. 6.560 maulinos han salido del registro de deudores de pensiones alimenticias, informó la CEREME de la Mujer y la Equidad de Género. La cifra representa el 38% del total y se produjo porque pagaron o llegaron a un acuerdo. Más de 17.000 siguen morosos. Marejadas anormales llegarán este viernes a la zona, comunicó la Capitanía de Puerto de Constitución. El fenómeno se mantendrá hasta el lunes inclusive y su mayor intensidad será entre la medianoche y las 2 de la madrugada. Todo pasa en 24 horas. Ya volvamos viendo 24 horas central Red Maule. Las fiestas patrias es mi festejo favorito seguro, el suyo también. Acá en la región del Maule se van a realizar distintas actividades, pero hay preocupación y también preparación respecto de las visitas que van a llegar a la zona. Según las autoridades se habla de 200.000 visitantes que van a llegar a disfrutar de las maravillas de la región del Maule. Anaís Castro y todo el equipo investigaron este caso, lo presentan en la siguiente nota. Faltan exactamente 13 días para la llegada del 18 de septiembre y la región del Maule ya se prepara para recibir a cerca de 200.000 visitantes que llegarán hasta acá. Talca y Curicó son las comunas que más turistas recibirán en esta fecha. Los puñuelos blancos, las cuecas y el ambiente dieciochero se tomaron varias calles. Fiestas patrias que pocas veces coinciden con más de una semana de celebración. Los talquinos, ¿dónde pasarán el 18? Talca con mi familia. No, mis hijos, la familia nada más, todos acá en Talca. No acá en Talca. ¿La vienen a ver visitantes? No, con mi familia. Más de 17.000 personas llegarán hasta Curicó y Talca, vitrinas del comercio que ya visten de los colores típicos para recibir a los visitantes. El comercio está preparado, está bien ornamentado y esperamos conmigo que la atención que podamos hacer vaya en beneficio de la comunidad que nos visite en estos días. No, es más de visita a familias. No hay movimiento de que se ocupe mucho la hotelería. Ciudades que preparan varios panoramas para los seis días de celebración. Fondas, ramadas y espectáculos que jugarán un rol fundamental para reactivar el turismo urbano. Del jueves 12, desde las 2 de la tarde, el casino va a funcionar durante 24 horas hasta la madrugada del 23, del lunes 23. Contamos con un hotel, como ustedes saben, de 80 habitaciones. Ese hotel, siempre hay habitaciones en esta fecha, habitaciones disponibles. Incremento de visitantes que representa un 10,2% más que el año pasado, posicionándonos en el cuarto lugar de las regiones con más turistas. Si nosotros recibimos a una persona, aún venga a ver a sus familiares y no reside en este lugar, se visualiza como un turista. Entonces, pensamos que efectivamente van a llegar turistas. Una característica de nuestra región es que todo nos queda muy cerca. Y en un día podemos estar en la cordillera, como también estar en la costa. Y desde el terminal, ¿cómo proyectan la llegada de los visitantes? La llegada es más paulatina. Viaja no toda la gente el mismo día. Es muy distinto ya cuando regresan. Creemos que el día domingo 22, como también lunes 23 de septiembre, el regreso ahí va a ser mucho mayor. Una semana dieciochera que promete generar mayor actividad económica y turística, como pocas veces en estas fechas. ¡Qué aplauso del público! Seguimos en modo Fiestas Patrias y volvemos hasta Talca, porque las autoridades se organizaron y realizaron distintas reuniones de coordinación para prepararse sobre la llegada de precisamente los turistas. Vemos ahí en imágenes parte de las celebraciones que se desarrollan habitualmente acá en el sector de Río Claro, donde muchas personas llegan hasta la zona para compartir con sus familiares. Bueno, parte de esas celebraciones incluye coordinación por parte de las autoridades. Por eso, hoy el delegado presidencial regional se reunió junto a carabineros para reforzar el trabajo que desarrollan en la Ruta 5 Sur, con un programa denominado Ruta Segura, que involucra un despliegue de precisamente personal de carabineros, también de senda y de otros servicios para realizar fiscalizaciones y mantener a raya eventuales manejos bajo la influencia del alcohol o el consumo de drogas. También verificar el manejo a una velocidad prudente y realizar distintas fiscalizaciones que otorguen seguridad a la comunidad. Parte de eso es lo que nos comentó el día de hoy el delegado presidencial regional, Humberto Aquebe, que en esta reunión, como les decíamos, de coordinación con otras autoridades y también con las policías. Pasemos a escuchar lo que nos comentó. También una reunión asociada al tráfico para evitar también accidentes viales durante estos días, como también se está trabajando con las concesionarias para poder avanzar también en criterios de resguardo rápido en caso de que tengamos un siniestro vial durante estos días. Un aumento de 6,4% registró en julio la producción de carne de vara respecto al mismo periodo del año pasado, informó el INE. Durante ese mes, en la región, se elaboraron 592 toneladas, ocupando el sexto lugar dentro de la producción nacional. Este viernes, el registro civil reabrirá las puertas de sus oficinas en Licantén y Gualañé y la suboficina del Hospital de Curicó. Los recintos serán unos de los primeros en el país en incorporar elementos del nuevo sistema de identificación. Precisamente con el registro civil, firmó un convenio a la Municipalidad de Teno. Se detalló que el acuerdo permitirá entregar mil cédulas de identidad gratis a vecinos de zonas aisladas o de grupos etarios vulnerables. 83 dirigentes comunitarios de Sagrada Familia recibieron formación en liderazgo público. La inducción corrió por cuenta de la Escuela de Administración Pública de la Universidad Católica del Maule del Campo Curicó. Se desarrolló entre mayo y agosto. Todo pasa en 24 horas. Y vamos a los deportes, porque Deportes Linares se va a enfrentar junto a Provincial Ovalle este fin de semana. Los preparativos es parte de lo que se tiene durante las últimas horas y como lo vemos ahí en imágenes, cómo se preparan en definitiva los jugadores. Se trata de una compleja temporada para los albirroscos, que este 7 de septiembre esperan dejarlo todo en la cancha para salir del riesgo del descenso. El equipo suma 5 derrotas consecutivas a solo 5 fechas del término del campeonato de la segunda división. Su último encuentro, recordemos, ante San Vicente de Tahuatagua, los dejó solo con 20 puntos, ocupando el penúltimo lugar de la tabla de posiciones. El director técnico mencionó durante esta jornada que esperan mantener distancia, a pesar de que el equipo coquimbano está bien preparado, según lo que señalaban ahí. El objetivo pretenden, decían, replicar en cada uno de los encuentros la estrategia que han desplegado en la cancha. Pasemos a escuchar lo que nos comentaron. Estamos en una posición demasiado incómoda y muy necesitada. Entonces, este, seguramente porque un rival directo se le da más importancia, pero el resto de lo que nos queda también va a ser muy importante. Mantener distancia o pasarlo, esos son los objetivos, para eso hemos trabajado. Y esperemos poder estar a la altura. Estamos hablando toda la semana lo mismo, lamentablemente volvemos a no quedarnos con nada, pero hay que tener la fe intacta, la convicción de que se trabaja, de que las cosas se están haciendo bien, para tratar de revestir todo lo que estamos viviendo. Todo pasa en 24 horas. Mañana a las 7 de la tarde, la Orquesta Sinfónica Juvenil del Maule dará un espectáculo gratuito y abierto a la comunidad. Comenzará a las 7 de la tarde en el Aula Magra de la Universidad de Talca, en el Campus Lircai. También mañana, pero en el Mall Go Florida de Talca, se realizará una feria de mujeres emprendedoras indígenas. Joyas, tejidos, aliños, semillas y chocolates serán parte de la exposición. Siempre este viernes, en la Iglesia de la Matriz de Curicó, se presentará por primera vez en esa provincia el coro de la Universidad Católica del Maule. Con entrada liberada, el espectáculo se iniciará a las 18 horas. El sábado, la Corporación Cultural de Parral se realizará el espectáculo Las Penas Alegres. Comenzará a las 5 de la tarde. Este sábado y domingo se efectuará en Talca el Campeonato Comunal de Cueca. Se llevará a cabo en el Parque Río Claro y con mil pañuelos al viento, se dará inicio a la competencia. Partirá a las 11 horas. Hasta el domingo se realiza la fiesta de la chilenidad en Curicó. Todas las jornadas comienzan al mediodía en la Alameda. Hay stands gastronómicos, artesanía y música en vivo. Un bingo a beneficios se efectuará este sábado a las 3 de la tarde en Talca. Premios Gastronomía y Entretención estarán disponibles desde las 3 de la tarde en el Instituto Superior de Comercio. El cartón costará 3 mil pesos. Expo Cerveza On Tour Chile se llama el evento que se tomará parte de la Alameda de Talca. De viernes a domingo entre la 1 Poniente y 2 Oriente habrá comidas, juegos y música en vivo. La obra Raíces se montará mañana en el Teatro Abate Molina del Centro de Extensión de la Universidad de Talca. Con acceso liberado, la actividad partirá a las 19.30 horas. En ese mismo lugar, pero el sábado, se realizará la Feria Musical Vórtice. Vinilos, conversatorios, tocatas y documentales serán parte de las actividades que involucrará este evento a partir del mediodía. Todo pasa en 24 horas. Gracias por tener opinión y tomar decisiones junto a 24 horas. Nosotros nos encontramos el día de mañana cuando volvamos a revisar lo más importante que ha ocurrido en las últimas 24 horas. Que descansen. Buenas noches. Ya volvimos.